buenos días con todos chicos, a ver el día de hoy vamos a hacer un tema muy conocido, muy usado ¿no? que muchas veces en los ejercicios se usan, en trigonometría más que nada, y no solamente en trigonometría también en geometría, ¿no? a veces en problemas de congruencia ¿no? o construcción de triángulos se usa estos temas para a veces, ya que no saben hacer trazos, o quizás les hace un poco difícil hacer trazos ¿no? este con identidades trigonométricas de variable doble digamos que se hace un poco más fácil ¿está bien? si es que tú sabes ese tema, probablemente construcción de triángulos, este se te haga un poco más fácil en el aspecto de resolver el ejercicio, porque no utilizarías el tema de construcción de triángulos, sino trigonometría, que es otra opción que puedes tomar para resolver un ejercicio de trigonometría, por si acaso ¿está bien? obviamente depende, ¿no? depende pero digamos que acá te puede ser vectorial. Ahora el tema no es complicado ¿no? es variable doble, ¿qué significa? que es doblemente un ángulo, básicamente ¿no? es el doble de un ángulo ahora, ¿de dónde proviene esta fórmula? proviene de la suma ¿no? del seno de teta más alfa, ¿no? que es una fórmula conocida que es el seno de teta por coseno de alfa, más coseno de alfa por seno de teta. ¿Pero qué sucede? ¿Qué pasaría si el alfa fuera igual que el teta? o sea, alfa fuera teta esto para comenzar sería seno de dos teta ¿no? pero si aplicamos la fórmula sería seno de teta por coseno de teta más el coseno de teta por el seno de teta y por esa razón la fórmula del seno del doble que es igual a dos veces seno por el coseno, ¿no? porque se suma a eso entonces de ahí proviene ¿no? es una demostración que si se olvidan la pueden demostrar también ¿listo? entonces para el seno del ángulo doble ¿no? tenemos la fórmula que es dos veces el seno de teta por el coseno de teta por lo tanto si yo digo seno de dos alfa es fácil, pues ¿no? sería dos veces el seno de alfa por el coseno ¿no? facilito ahora si yo digo seno de cuarenta grados entonces tengo que buscar su ángulo doble porque a ver, cuarenta es sería dos por veinte ¿no? sería seno de dos veces veinte grados ahora recuerden este doble es del ángulo no es del z ¿está bien? algunos estaban confundiendo creo que la clase ente pasada ¿no? yo les dije seno de dos teta no es igual a decir dos veces seno de teta ¿no? esto es muy distinto son distintos ¿no? y la fórmula lo demuestra ¿no? así que tengan mucho cuidado este dos no sale porque este dos es el ángulo ¿no? dos teta es el ángulo ahora entonces en este caso el veinte grados sería el ángulo doble ¿no? sería dos por veinte grados entonces ¿cómo sería la fórmula? dos veces seno de veinte por el coseno de veinte ¿no? entonces es la manera de interpretar y darle a la fórmula ¿no? dos seno de veinte grados por coseno de veinte grados el seno de ocho de veinte de igual manera sería dos veces el cuadro de veinte ¿no? que sería dos seno de cuadro de por coseno de cuatro veinte o cuatro beta ¿ya está? ahora pasemos al coseno del ángulo doble es como un repaso es decir, es verdad de lo que se ha hecho toda esta clase bueno, todos estos años porque supuestamente la ley debe enseñar este tema estamos en un pequeño repaso entonces, el coseno del ángulo doble lo mismo se puede demostrar con la suma de ángulos ¿no? de distintas variables que sería la fórmula coseno al cuadrado de teta menos seno al cuadrado de teta ustedes lo pueden demostrar no hay problema entonces, si lo asociamos a las fórmulas ¿no? a unos ejemplos sería, por ejemplo coseno de dos fi sería coseno al cuadrado de fi menos seno al cuadrado de fi ¿no? sencillo ahora, siguiente coseno de cuarenta grados lo mismo, ¿no? el ángulo doble es veinte entonces, sería coseno al cuadrado de veinte grados menos seno al cuadrado de veinte grados y por último si te pidiera coseno de cuatro beta sería coseno de dos por dos beta obviamente ¿no? dos por dos beta este dos beta va a ser tu teta por así decirlo ¿no? y aplicamos la fórmula ¿no? reemplazando sería coseno al cuadrado de dos beta menos seno al cuadrado de veinte grados es un review que estamos haciendo nada más y para la tangente de un ángulo doble es lo mismo ¿no? se puede demostrar con la fórmula de la suma de variables entonces la tangente de dos beta que es igual dos veces tangente de eta entre uno menos tangente del cuadrado de veinte grados tangente de dos alfa que sería entonces dos veces tangente de alfa entre uno menos tangente del cuadrado de alfa tangente de veinte grados ¿a qué sería? primero vemos su ángulo doble que sería dos por diez grados ¿no? y este diez grados se reemplaza como teta obviamente porque dos por diez es b entonces sería dos veces tangente de diez sobre uno menos tangente del cuadrado de diez grados ¿listo? es simplemente reemplazar bueno ahí lo pongo ahí lo pongo y le pongo Tg me ha costumbrado usar el Tg como tangente a veces los libros lo usan como tang que es también tangente ¿sé? no hay ningún problema ahora y las fórmulas de degradación que usualmente simplemente son por por despeje ¿eh? las fórmulas de degradación no son una nueva fórmula simplemente se ha despejado ¿está bien? ¿cómo así? por ejemplo la primera fórmula ¿de dónde nace? dos en al cuadrado de teta es igual a uno coseno de dos teta nace de acá de la fórmula inicial ¿no? vamos a demostrar ustedes saben ¿no? que sen al cuadrado más coseno al cuadrado de teta es igual a uno entonces coseno al cuadrado de teta que es igual es igual entonces a uno menos sen al cuadrado de teta ¿no? ese es por Pitágoras ¿no? por la identidad Pitágoras eso hemos hecho entonces queda así entonces si tú acá resuelves menos sen al cuadrado o menos sen al cuadrado de teta sería uno menos dos sen al cuadrado de teta por lo tanto coseno de dos teta que es igual a uno menos sen al cuadrado de teta pero si despejamos ¿no? el dos sen al cuadrado de teta ¿cómo te quedaría? lo pasamos al otro lado quedaría así ¿no? dos sen al cuadrado de teta que es igual y el coseno de teta pasa a restar o sea uno menos coseno de teta y de ahí nace ¿está bien? de ahí nace esta fórmula no es que sea una nueva fórmula nada sino es nace así ¿no? demostrando ahora y la otra que dos coseno al cuadrado de teta es igual a uno más coseno de dos teta lo mismo solo que sería al revés ya no vas a despejar el coseno sino el seno ¿el seno qué sería igual? el seno es igual a uno menos coseno al cuadrado de teta ¿no? ahí está menos obviamente tienes que poner así ¿no? menos y ahí va a afectar y tú lo demuestres ¿está bien? es lo mismo no es difícil lo demuestra el teta ¿listo? entonces de ahí proviene esta fórmula no es una nueva fórmula por ser casos ¿eh? a ver que no se asuste no tengan miedo son muchas fórmulas no son muchas simplemente demostración entonces ¿cómo sería esto? dos seno al cuadrado de veinte grados sería uno menos coseno del ángulo doble o sea uno menos coseno del ángulo doble de veinte sería cuarenta grados ¿listo? dos coseno al cuadrado de cinco x sería uno más coseno del ángulo doble o sea uno más coseno del doble de cinco sería diez o sea diez ¿listo? ¿listo? entonces esa es toda la fórmula que vamos a hablar en esta clase ¿sí? vamos a ahondar más que nada en esas formulitas en ese tipo de ejercicios así que si ya conocen el tema les voy a pedir que me ayuden con los ejercicios a ver si me mandan sus claves respuestas si lo han hecho si no lo han hecho si no le sale si le sale eso creo que lo pueden decir también ¿no? si no le sale avisen ¿sabes? no hay ningún problema pero al menos digan ¿no? algunos dicen no profesor pero no sé es primera vez que hago el tema claro no hay problema me lo puedes decir para tener en cuenta quiénes son los que saben quiénes son los que no saben al menos es bueno saber también eso ¿no? entonces por favor me avisan ¿saben? entonces como primer ejercicio ahora le voy a pedir que lo intenten ¿saben? que lo intenten en primer ejercicio si no le sale no hay problema si es simple hecho no hay problema pero avisenme que no le sale ¿no? profesor no me sale en privado obviamente ¿no? de repente les da vergüenza pero no hay nada de malo no saber algo yo tampoco no sé muchas cosas y tengo que admitir no sé ¿no? entonces es normal lo saber ¿no? más bien cuando admites que no sabes es el primer paso para aprender ¿está bien? listo chicos entonces lo dejo trabajando la 1 le doy 2 minutos creo que es suficiente 2 minutos para que lo intenten los que les salen la respuesta me lo mandan por el chat por el chat por favor ¿está bien? listo pues espera 2 minutos recuerden participar 2 minutos entonces hasta 3 es la hora bueno vamos a resolver la 1 te dice reducir CX es igual a 8 veces 0 de X por coseno de X por coseno de X por coseno de X entonces la pregunta sería ¿cómo aplico el tema de hoy acá? porque básicamente vamos a aplicar solamente el tema de hoy entonces para comenzar yo veo un seno por coseno y creo que eso se me hace conocido seno de teta por coseno de teta pero le falta el 2 ¿no? para poder transformarle un seno de ángulo doble entonces lo que tengo que hacer es decir 8 que es igual a 4 por 2 ¿no? todos sabemos la tabla de multiplicar sería 4 por 2 ¿y por qué hago esto? para darle la forma del ángulo doble ¿no es así? simplemente estoy separando ¿no? ya que son multiplicados multiplicaciones ¿no? se están multiplicando entonces si yo hago esto ¿no? 4 por rango del 8 voy a agrupar esto de acá y convertirlo en un seno del ángulo doble ya que tiene la forma el ángulo es X por lo tanto el resultado sería 4 veces seno de 2X listo ya transformé esta expresión ahora seguimos bajamos el coseno de 2X y el coseno de 2X sucedería lo mismo acá ¿por qué? porque profe yo veo un seno de 2X por coseno de 2X y tiene la fórmula el ángulo doble ¿no? seno de teta por coseno de teta entonces pero me falta un 2 adelante pero el cuadro es igual a 2 por 2 ¿no? y agrupando como ya te debes haber dado cuenta dos veces el seno de 2X por coseno de 2X ¿a qué va a ser igual? es el coseno del ángulo doble pero esta vez el ángulo ¿cuál es? 2X ¿no? ahora el ángulo es 2X entonces el ángulo doble sería 2 por 2X 2 por 2X sería 4X o sea seno de 4 seno de 4X y ya pues ya queda así pues no baja el coseno de 4X y creo que esa expresión la conocen todos que sería el seno del ángulo doble ¿no? 2 veces seno de 4X por coseno de 4X es el seno del ángulo doble o sea el ángulo cual es 4X 4X por 2 o sea seno de 8 esto sencillo fácil ¿no? no suelo complicado es simplemente agrupar y dar forma de ejercicio nada más bueno vamos a la número 2 vamos a la número 2 problema número 2 eh le doy 2 minutos de igual manera 2 minutos ¿está bien? esto ya ustedes le explican por favor lo explican voy a borrar para que tengan ahí en el espacio pues lo voy a necesitar ¿está bien? 2 minutitos para que resuelva la número 2 a ver me están diciendo en la 2 este hallar el valor de X que es un ángulo agudo que están diciendo un valor agudo de X ¿no? tal que cumple que el seno de X por el coseno de X por el coseno de X es igual a la raíz de 3 de 8 entonces ¿cómo lo resuelvo? entonces para comenzar tengo que simplificarlo reducir la expresión ¿no? es muy parecido a la expresión interior porque tiene la forma ¿no? guarde forma de ángulo doble entonces ¿qué digo? a ver acá hay seno de X por el coseno entonces si yo quiero darle forma de ángulo doble multiplico por 2 acá y multiplico por 2 acá ¿para qué? para que tenga una forma de ángulo doble entonces si le multiplico por 2 a los dos lados te queda acá seno de dos secos obviamente ¿no? y acá tiene la forma el ángulo doble del seno y baja el coseno de los X ahora le multipliqué 2 y 2 a los dos lados ¿para qué? para que no pase nada ¿no? porque si multiplico por 2 a un lado entonces al otro lado también debería multiplicar por 2 ¿eh? entonces si multiplicas por 2 acá puedes simplificar ¿no? mitad mitad te queda 4 entonces sería raíz de 3 sobre 4 listo listo y te queda una forma parecida ¿no? que la expresión anterior entonces ¿qué decimos? también le multiplico por 2 y por 2 ¿no? ¿para qué? para que eso sea la forma de la unidad ¿no? que sería seno el ángulo doble 2 por 2 4X que sería igual a raíz de 3 sobre y el igual acá ¿no? se simplifica la mitad de la mitad sería abajo 2 o sea raíz de 3 menos listo entonces toda esa expresión que parecía fea te quedó algo más chiquito ¿no? que sea seno 4X igual a raíz de 3 ahora ¿por qué es importante que el X tenga un valor agudo? ¿no? porque recuerden que existen ángulos grandes ¿no? que puede ser no sé porque 5 vueltas 6 vueltas que cumplan con esta forma ¿no? no solamente un ángulo agudo por si acaso ¿saben? entonces por eso es bueno hacer la aclaración ¿no? es bueno hacer la aclaración en los ejercicios o a veces te dicen ¿no? si X es menor que 85 grados a veces te ponen así ¿eh? esa es una restricción que te dan los ejercicios entonces en este caso seno de qué ángulo sería raíz de 3 medios sería de 60 grados ¿no es así? por lo tanto seno de 60 es igual a ¿qué? a raíz de 3 medios entonces 4X es igual a 60 entonces es igual a 15 grados ¿no? X igual a 15 grados ¿no? listo ahora pero por ahí de repente alguien diría ¿no? este pero profe también puede ser el seno de 120 grados ¿no? porque seno de 120 grados también es raíz de 3 medios ¿no es así? claro también sería una posibilidad entonces profe entonces ¿cómo sería? igual o también claro 4X igual a 120 pero digamos que por clave no existe ¿no? este valor pero es un posible valor también es un posible valor ¿no? X ¿cuánto vale? 30 grados entonces ¿es otro posible valor? es otro posible valor entonces es bueno que lo tengan en cuenta ¿no? porque a veces los secretarios te dicen ¿cuántos valores agudos puede tomar X? entonces no solamente hay uno hay dos ¿no? son dos valores agudos o de repente hay dos claves ¿no? o te ponen así ¿no? 15 y 30 grados ¿no? te pueden poner también ¿no? en este caso como no hay clave solamente considero a 1 ¿está bien? solamente considero pero el otro también es un posible valor lo dejo en claro por si acaso bueno vamos a la número 3 de igual manera se le da dos minutos de tiempo para que lo intenten y luego lo vemos a ver intenten ese ejercicio por dos minutos a ver ¿qué dice el ejercicio número 3? dice reducir Q que es igual a raíz cuadrada de 1 menos coseno de 4X sobre 1 más coseno de 6 y te dan que X está en 0 y ¼ ¿no? te dan en la limitación de X ahora es importante eso profe digamos que sí es importante ¿no? para poder saber si el coseno es positivo o no es positivo o la coseno la tarjeta es negativa pero para simple vista primero hay que resolver ¿no? hay que reducir ya luego vemos eso entonces decimos eh profe eso de ahí lo he visto acá entonces voy a agarrar esto de acá para que lo tengan de referencia la fórmula de degradación ¿saben? como les dije estamos aplicando todo lo que hemos visto ¿saben? ahí está entonces la parte de arriba que es 1 menos coseno de cuadro que es muy parecida a la que está acá 1 menos coseno de 2θ pero profe acá es 4 pero θ ¿qué tendría que hacer? 2x porque 2 por 2x sea cuadro de 2 o sea ¿cuánto vale θ? 2x entonces lo de arriba que es igual lo de arriba ya podemos ir resolviendo sería 1 menos no mejor dicho 1 menos coseno de cuadro que es igual 2 en el cuadrado diferente 2 en el cuadrado de 2x estamos aplicando la fórmula sobre ¿no? sobre y ahí vamos con el 1 más coseno de 2x que también está acá 1 más coseno de 2x que sería igual 2 coseno de cuadro de x sería 2 coseno al cuadrado de x estamos aplicando la fórmula ahora 2 y 2 se puede dividir se simplifica se va se va entonces simplemente te quedaría seno al cuadrado de 2x sobre coseno al cuadrado de x pero esto se puede sacar de la raíz ¿no? le saco la raíz a lo que está arriba ¿no? aplicando le de exponentes y abajo le saco la raíz también que sería raíz cuadrada de coseno al cuadrado de x entonces decimos raíz cuadrada de seno al cuadrado sería seno de 2x raíz cuadrada de coseno al cuadrado obviamente va a ser coseno de x entonces aquí sería igual el seno de 2x por fórmula sería 2 seno de x por el coseno de x sobre coseno de x y simplificamos cos con cos se simplifica y te queda 2 seno de x ¿no? eso sería 2 veces de seno de x entonces u vale entonces sería la b de b ¿no? entonces ¿qué profe? entonces no hay ninguna restricción al parecer no hay ninguna ¿no? no hay ninguna porque en la raíz como son cuadrados digamos que no hay restricción pero obviamente podría haberlo si acá hubiera sido seno al cuadrado de 4x no ni aún así ni aún así hubiera habido restricciones pero bueno ese es otro tema pero no hay restricciones si hubiera habido no quiero tampoco ampliarme de más ¿eh? pero no hay restricciones antes en este caso listo bueno vamos a la número 4 la 4 creo que no sé si lo van a poder resolver pero estoy sincero sé que lo voy a hacer pero ¿eh? lo voy a hacer a ver problema número 4 ¿qué dice? si tangente teta es igual a 2 veces seno de fi dice se comprueba que el seno 2 teta es igual a a seno de fi sobre b coseno 2 fi más c calcular q que es igual a a menos b más c ¿no? entonces empiezo entonces este ejercicio ¿cómo lo podemos hacer? entonces hay que dar de forma seno 2 teta ¿no? tú quieres darle forma seno 2 teta porque tú sabes que seno 2 teta es igual a 2 veces seno de teta o seno de teta pero acá no ves esta forma ¿no? entonces hay que recordar la identidad del cosiente siempre lo digo con el nombre para que de repente subí en breve lo voy a subir la ecuación entonces digo pero ojo ¿cómo me queda así? ¿no? entonces digo tangente va a ser igual a seno entre cosenta ¿no? por identidad del cosiente tangente es seno de teta sobre el cosenta ese es igual a 2 seno de teta ¿ya? luego este coseno de teta lo voy a pasar a multiplicar al otro ese sería seno de teta va a ser igual a 2 seno de teta por coseno de teta ¿por qué he hecho esto? porque luego voy a hacer eso luego de haber resuelto de esta manera yo quiero que a mi izquierda tenga la forma del seno de teta ¿no? entonces voy a multiplicar acá por 2 coseno de teta yo si multiplico acá tengo que multiplicar al otro lado obviamente o sea por 2 coseno de teta ¿por qué estoy haciendo esto? para tener la forma del seno de teta o sea ¿esto qué sería igual? esto sería igual a seno de teta ¿no? ya que lo que yo quiero es darle forma al seno de teta ¿no? entonces me quedaría 2 seno de fi por coseno de teta por 2 coseno de teta y acá de resolver sería 2 por 2 4 ¿no? y sería seno de fi por coseno de teta por coseno de teta coseno de 4 para seguir chicos se reconectan por favor ¿saben? se reconectan para seguir con este ejercicio y para acá nos hemos quedado acá ¿no? seno de teta pero es igual a 4 seno de fi por coseno de teta ¿ya? ya tengo la forma del seno de 2 teta y es igual a 4 veces seno de fi y acá yo veo un a seno de fi o sea esto me sirve ¿no? me sirve pero está dividido entre b coseno de 2 fi a c entonces acá vi el problema ¿cómo hago esto? ¿no? ¿cómo resuelvo esto? entonces ya tienes la parte de arriba pero la parte de abajo no lo tienes entonces decimos ¿qué le parece si aplicamos nuestras propiedades? obviamente las propiedades que hemos aprendido hasta ahora la inversa del coseno es la secante ¿no? entonces si yo digo coseno de 4 ¿qué sería igual? sería igual a 1 entre secante al 4 obviamente ¿no? esa es según la propiedad ¿no? la inversa del seno cosecante la inversa de la tangente la cotangente la inversa del coseno la secante ¿no? entonces por esa razón este coseno de cuadrado ¿qué se vuelve? 1 entre seno de cuadrado y lo que está arriba te quedaría 4 seno de r profe ¿el 1 dónde queda? se multiplica por esto ¿no? y sería lo mismo ¿no? todo 1 multiplicado por 1 te da lo por esa razón queda así ¿está bien? ahora ¿por qué he hecho esta transformación? para hacer una división obviamente ¿no? ahora pero ¿y esto no es igual? está mal ¿no? ¿por qué? porque al comienzo del ejercicio tiene un diapto una tangente de eta entonces ¿qué pasa si lo elevas al cuadrado? obviamente que si elevas al cuadrado tangente vas a elevar al cuadrado al otro lado también o sea sería 2 seno de fi al cuadrado ¿no? listo ¿y esto qué sería igual? sería igual a 4 seno al cuadrado ya bacán bro pero igual no me sirve si te sirve porque tangente del cuadrado y secante del cuadrado tienen una relación muy conocida ¿no? tú llegas desde esta conclusión que tangente del cuadrado de eta es igual a 4 seno al cuadrado de fi pero ¿cómo voy a relacionarlo? con una de las propiedades pitagóricas ¿no? que tangente del cuadrado de eta más 1 ¿a qué va a ser igual? a secante del cuadrado de eta por utopiedad pero profe usted sumó más 1 acá entonces sumale más 1 al otro lado también de tal manera que secante al cuadrado de eta ¿a qué va a ser igual? va a ser igual a 4 seno al cuadrado de fi más 1 ya profe todo bacán pero no me sirve tampoco porque abajo ¿no? que lo reemplazaría esto ¿no? está coseno de 2 fi pero para eso hay que recordar algo ¿dónde había visto seno al cuadrado? acá ¿no? entonces 2 seno al cuadrado de eta que es igual a 1 menos coseno de 2 theta por lo tanto puedo aplicar esa propia ¿no? profe 4 seno al cuadrado de fi entonces esto se puede volver así secante al cuadrado de eta lo voy a convertir ¿no? a ser igual a 2 veces 2 seno al cuadrado de f y esto de acá lo voy a convertir ¿no? esta expresión de acá lo voy a convertir ¿a qué? a 1 menos coseno de 2 fi entonces esto sería secante al cuadrado de eta va a ser igual a 2 veces 1 menos coseno de 2 más 1 ya pues esto sería solamente resolverlo porque lo que está abajo cumpleaños tiene esta forma coseno de 2 fi por eso estamos haciendo eso y a ustedes como ya saben esto muy sencillo sería 1 más 1 2 2 por 2 4 2 por menos coseno de 2 fi sería 2 veces coseno de 2 fi y ya está transformamos lo de abajo en una forma coseno de 2 fi como querías ¿no? como te está pidiendo el ejercicio ahí está entonces ¿a qué es igual el seno de 2 z? va a ser igual a 4 seno de fi sobre 4 seno de fi sobre reemplazamos 4 pero hay que darle forma sería menos 2 coseno de fi más 4 ¿ya? que es lo mismo es lo mismo es lo mismo solo que lo estoy poniendo así porque así está la forma ¿no? es igual a seno de fi arriba sobre b coseno de 2 fi más c y te están viendo a menos b más c entonces ya sabes cuánto vale a a vale 4 b vale menos 2 y c vale 4 ya eso creo que tú lo puedes hacer solo ¿no? ah verdad acá me equivoqué para que me doy cuenta nadie se da cuenta tampoco el paréntesis está mal puesto justo me doy cuenta acá va el paréntesis ¿no? no va en todo obviamente porque solamente estoy reemplazando esto ahí está entonces ahí tuve un pequeño lapso ¿sera? sería 2 por 1 2 más 1 3 entonces acá sería 3 ¿ya? acá sería 3 y acá solo se cambiaría la pista nada más eso fue un pequeño lapso ¿no? si se han dado cuenta 10 ahí está nada más ¿eh? dentro de B más 3 ahora sí A vale 4 B vale menos 2 y C vale 3 ¿sabe? entonces A menos B más C sería 9 ¿no? listo ¿sabe? problema aplicativo no es un problema complicado es un problema aplicativo son ejercicios que un poquito más más de nivel ¿no? por así decirlo no es un nivel difícil porque estamos aplicando propiedades más ¿no? que ya se han aprendido son quintos supongo que ya tienen que hacer ejercicios sí también no va a ser tan fácil ¿no? como un chico de tercero no lo voy a dejar tan fácil bueno por el tiempo vamos a continuar como si no el tiempo no me da nada entonces por esa razón no le voy a dar tiempo por el problema a ver problema número 5 ¿qué dice? te piden calcular tangente y teta eh mi profe te dan una gráfica sí se puede aplicar también al parecer entonces ¿cómo lo hacemos? para comenzar te están pidiendo la tangente y yo tengo el ángulo 2 teta ¿no? entonces ¿cómo lo relaciono? entonces primero hay que ver la parte geométrica es muy importante que hayan eso y dense cuenta de algo ustedes saben que un ángulo así es 180 grados ¿no? un ángulo llano que es conocido ¿no? entonces si se dan cuenta ¿no? yo podría decir esto pero frente es teta 90 ¿no? mejor lo voy a aplicar por ángulos internos ¿ya? yo sé que la suma de dos ángulos internos en un triángulo ¿qué te da? el ángulo externo ¿no? es así o sea la suma por ejemplo de L más L ¿qué te tiene que dar? lo de acá entonces si esto fuera alfa digo 90 más alfa esto vale 90 más alfa ¿no? la suma de dos ángulos internos sea el externo lo mismo sucede acá profe esta suma de estos dos ángulos que serían 90 más L de acá te tiene que dar lo que está acá ¿no? entonces digo profe acá es 90 más teta entonces este es 90 ¿cuánto vale? listo entonces ese es el primer paso ahora el siguiente paso ¿cuál sería? el siguiente paso sería este ¿cómo relación el triangulito de acá este triangulito de acá con el triangulito de acá ¿no? porque tenemos que relacionar triángulos ¿no es así? entonces yo podría decir para comenzar ¿no? que en un triángulo de este tipo se puede relacionar de alguna forma ¿cómo? a ver vamos a poner el triángulo por acá creo que hemos hecho ese tema ¿no? de complementar ángulos y número típico o lados ¿no? cuando tú tienes un ángulo vamos a poner el ángulo teta y acá tienes el lado 3 puedes saber en los lados ¿no? el era 3 veces tangente de teta y el es 3 veces secante de teta ¿no? por lo tanto por esa razón ¿no? este es complementar complementando lado el 3 tangente el 3 secante ¿no? lo mismo sucede en el otro pero en este caso es muy distinto porque acá sería este de otra forma vamos a dibujar ¿verdad? para que se ubique por lo de luego no saben de qué estoy hablando a ver acá sería 2 opuesto y acá el ángulo teta estoy sacando los fregulitos de acá los que había señalado hace un momento entonces cuando el ángulo era opuesto a 2 esto era 2 cotangente del ángulo teta y esto era 2 cosecante ¿no? por lo tanto la parte más importante de esto ¿cuál sería? lo de acá y lo de acá ¿por qué? porque se relaciona con el 2 teta que está acá ¿no? entonces diría este lado ¿cuánto sería? sería 2 cosecante ¿no? porque es la hipotenusa y el de acá sería 3cante ¿no? bueno por cuestión de espacio voy a borrar esto voy a borrar esto igual al tener que apuntar cosecante y digo profe yo sé que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto del área de centro entonces sería 2 cosecante entonces puedo decir a lo mejor lo pongo así que la tangente de 2 teta va a ser igual a 2 cosecante de teta sobre 3 secante de teta y nosotros sabemos pues así que esta tangente de 2 teta que es igual por propiedad va a ser igual a 2 veces tangente de teta sobre 1 menos tangente del cuerpo esa es según la propia la propiedad de ángulos dobles ahora pero el cosecante de teta ya habíamos hablado sobre eso la inversa de la cosecante ¿quién es? el seno o sea o sea esto sería dos veces o bueno o dos enfres en el teta y la secante de teta su inversa sería el coseno o sea sería 3 sobre el coseno no entonces como ustedes ya saben el extremo por medios podríamos aplicar ¿no? y ya esto acá lo voy a bajar igualito porque acá no voy a hacer ningún cambio al momento baja igualito y acá aplico el extremo por medio sería 2 por coseno y seno por 3 o sea sería arriba te queda 2 coseno y abajo te queda 3 por seno ahora lo que quiero que se den cuenta es esto a ver el coseno entre el seno ustedes saben que es igual a cotangente ¿no? creo que eso lo saben todos ¿no? por identidad del cociente pero cotangente que es igual a 1 es de tangente ¿no? por lo tanto yo también puedo decir que coseno es de decena que es igual 1 es de tangente ¿no? ¿por qué lo quiero convertir así? porque todo está en función de tangente entonces me conviene que todo esté en función de tangente entonces esta expresión de acá sería igual a 2 tercios pero eso sería sobre tangente ya les hice la demostración de por qué es tangente lo quería explicar ahora y lo de acá bueno aquí ahora lo demás ya es la parte algebraica la tangente el 3 tangente que pasa a multiplicar ahora este 2 con este 2 se puede simplificar 2 entre 2 va a pasar a simplificar se va se va entonces pasa a multiplicar tangente de teta por el 3 acá 3 tangente por tangente sería 3 tangente al cuadrado va a ser igual a el 1 más tangente al cuadrado de teta pasa a multiplicar sería así luego el tangente de cuadrado de teta está restando la otra la paz sumando 3 más tangente sería 4 tangente al cuadrado de teta pasamos a dividir el 4 y acá llega la logica de teta es un cuarto y muchos dirían que tangente de teta vale un medio aunque raíz cuadrada de 1 entonces pero hay que tener cuidado ya saben que puede haber dos opciones al menos en este caso este no hay esa no hay ese problema puede ser ya saben más menos un medio porque era dos más un medio o menos un medio pero porque no sería un menos un medio porque el teta tiene que ser agudo ya que el 2 teta es un agudo no si el 2 teta es un agudo evidentemente el ángulo teta es un agudo no por lo tanto el valor que sería o que cumpliría sería que tangente de teta tiene que ser positivo sí o sí no ya que es un agudo agudo listo por lo tanto vale un profe si fuera negativo ¿cuánto sería negativo? cuando el ángulo teta fuera un ángulo obtuso ¿no? o sea mayor que 90 grados pues en ese en ese caso podría ser menos un medio por eso es muy importante que vean la gráfica o las restricciones del problema ¿saben? vean las restricciones o en todo caso vean la gráfica para que se ubiquen bien si no están verdes por si acaso listo vamos a la número 5 ¿ya? no a la 6 a la 5 6 ¿me salgo que le intente? no lo voy a hacer ya lo voy a hacer me pregunto a ver profe ¿cómo resuelve este la 6? ¿no? me dice reducir q que es igual a cotangente de x menos tangente menos 2 tangente 2x menos 4 tangente entonces a ver para comenzar hay que aplicar las propiedades ¿no? esta es una propiedad que ya habíamos visto ¿no? ya la habíamos visto pero lo voy a hacer vamos a demostrar de igual manera porque si no luego no se acuerda ¿no? entonces le deje lo recuerdo profe cortangente la inversa es tangente ya hemos hablado de eso en varios ejércitos ¿no? entonces lo voy a expresar así ¿por qué lo expreso así? porque si me doy cuenta puedo trabajar esta inversa con esta tangente de x ¿no? porque lo demás es tangente de 2x y lo demás es cuadro tangente de 4x entonces digamos que es un poco difícil trabajar con esto ¿no? entonces mejor trabajo con lo que tengo con x entonces como ya sabemos restar ecuaciones decimos q a que es igual tangente por tangente sería 1 menos tangente al cuadrado de x sobre sobre y acá le pongo sobre tangente de x y eso ¿no? y esto que sería igual menos 2 tangente de 2x menos 4 tangente de 2x entonces como apoyo quiero que vean esto de acá ¿ya? quiero que vean la fórmula a ver para no estar copiándolo otra vez quiero que vean esta formulita ¿está bien? de la tangente de doble y se den cuenta de algo importante miren yo veo en este en este ejercicio que este es tangente de x abajo y arriba está 1 menos tangente al cuadrado de x entonces digamos que hay un parecido solamente que está invertido o sea si yo quiero que esto sea tangente de 2x sería la inversa ¿no? ¿cómo? este 1 menos tangente al cuadrado de x lo voy a pasar arriba mira y el 2 tangente de z lo paso abajo entonces este tangente de z que pasa o sea sería así ¿no? ahora este 2 que está acá dividiendo lo paso a multiplicar arriba entonces sería 2 por 1 2 por lo tanto la forma de acá o sea 1 menos tangente cuadrado de teta sobre tangente de teta que sería igual a 2 entre tangente de 2x entonces esta expresión ¿a qué sería igual? sería igual a 2 veces bueno mejor dicho 2 sobre tangente de 2x pero acá estamos trabajando con x menos 2 tangente de 2x ¿se dan cuenta? ahora pero no sé si se han dado cuenta que tiene la misma forma que acá 1 entre tangente de x menos tangente de x esta es 2 tangente de 2x menos 2 tangente de 2x y esta expresión de acá o sea 1 entre tangente menos tangente de x aquí era igual te resultó 2 veces entre tangente de 2x o sea vamos a ponerlo así pero yo puedo hacer una demostración entonces que 1 entre tangente de teta de teta menos tangente de teta ¿a qué va a ser igual? va a ser igual a 2 veces tangente de 2t ¿no? lo he demostrado lo he demostrado ahí está ¿no? esta expresión es resulto de esto ahora voy a aplicar lo mismo acá porque mira si tú factorizas el 2 en estos dos nada más el 2a que está acá este 2 y este 2 por si acaso está afuera te quedaría así 1 entre tangente de 2x menos tangente de 2x entonces esta expresión que está adentro para ahorrarnos tiempo ¿qué decimos? profe sería esta forma de acá ¿no? el teta vale 2x entonces ¿a qué es igual a esto? q va a ser igual a 2 veces sería 2 entre el doble de teta o sea de 2x o sea tangente de 4x menos 4 tangente de 4x y arriba sería 2 por 2 4 entonces sería 4 sobre tangente de 4x y creo que ya es evidente cuánto va a salir esto al ojo entonces esto acá lo borro está bien lo voy a borrar por cuestiones de espacio listo lo voy a borrar por cuestiones de espacio nada más y hasta acá lo subo para que quede claro entonces acá igualito ¿no? para que lo vean bien factorizo el cuadro ¿está bien? factorizo el cuadro me quedaría entonces 1 sobre tangente de 4x menos tangente de 4x y esta forma ¿cuál es? la que demostré que sería q es igual a 4 veces 2 sobre tangente del ángulo doble pero el ángulo doble sería 2 por 4x 8x ahí está entonces esto que es igual 4 por 2 8 8 sobre tangente de 8x pero usted dijo que el inverso de la tangente era la cotangente claro sería 8 veces cotangente de 8x listo demostración ¿no? full demostración ahí les hice una pequeña demostración que fue para ahorrar tiempo ¿se dan cuenta? esta formulita 2 al final que lo demostré ahorita ¿para qué me ayudó? para ahorrar tiempo ¿no? sirve ¿está bien? entonces una formulita extra que de repente podrían aportar o demostrar como ustedes se dan cuenta en un mismo ejercicio a veces hay fórmulas que se repiten es bueno aplicarlas pero bueno listo vamos a continuar entonces con la número 7 la número 7 a ver ustedes inténtenlo ¿está bien? me voy a dar tiempo ya que creo que el tiempo se me alcanza intenten la 7 y de ahí vemos ya la como la resolución le doy 3 minutos ¿ya? este problema está interesante pues espero que lo van a tener ustedes 3 minutos o 3 minutitos listo vamos a la 8 para luego acabar con la 7 que el tiempo no nos va a alcanzar al menos del zoom a ver la 8 que dice si el seno de X más con seno de X es igual a raíz cuadrada de un quinto te piden el cálculo de el seno de 2X pero este río está fácil ¿no? porque básicamente esta raíz que está acá lo puedo pasar al otro lado como un cuadrado ¿no? o si no otros dicen no profe eleva el cuadrado a un lado y al cuadrado al otro lado ¿no? que es lo mismo ¿está bien? de tal manera que te queda así que el seno de X más coseno de X al cuadrado acá va a ser igual va a ser igual a un quinto ¿no? y simplemente aplicamos la fórmula que es lo contable es el seno al cuadrado de X más coseno al cuadrado de X más dos veces el seno de X por el coseno de X va a ser igual a un quinto pero esto de acá es la propia pitagórica entonces esto vale uno ¿no? es una propia pitagórica por lo tanto eso vale uno y sería uno más dos veces el seno de X por el coseno de X pero ya para irnos para hacerlo de frente ¿no? para no estar perdiendo tiempo el dos veces el seno por el coseno es conocido es el seno del ángulo doble y justo es lo que te pide ¿no? esto es igual a un quinto ¿qué hacemos? el uno pasa a restar ¿cuánto sería un quinto menos uno? sería menos cuatro ¿qué se va a restar? esto sería igual a menos cero con ocho vamos eso sería todo para ese ejercicio bueno ¿eh? fácil aplicativo directo sencillo no está tan complicado bueno vamos a la número siete vamos a ver a ver en el caso en el caso de la número siete lo que debemos plantear primero es a ver ¿qué nos dice? si tangente de X más tangente de cuadrado de X más tangente de cubo de X igual a uno te piden calcular C que es igual a coseno de 2X más coseno de cuadrado de 2X más coseno de cubo de 2X entonces hay que tratar de relacionar lo que tenemos con lo que nos están dando ¿es así? ese es el primer paso que tenemos que dar ahora pero como primer paso vamos a trabajar primero lo que está acá con el coseno de 2X ¿ya? vamos a factorizar el coseno de 2X porque a ver el coseno de 2X yo conozco cuánto vale ¿no? y yo también sé cuánto puede valer coseno de cuadrado de 2X digamos que no ¿no? no podemos darle forma a esa expresión pero podemos hacer esto a ver vamos a la fórmula otra vez para más o menos ayudarnos vamos a la de acá porque es la que vamos a usar esa forma de ahí que sería 2 coseno de cuadrado de teta es igual a 1 más coseno de 2 teta ¿podríamos aplicarla ahí? quizás sí ¿no? quizás se podría aplicar pero en este caso no me serviría ¿no? porque de repente diría no profe te va a salir coseno de 4X ¿no? se te va a complicar el problema obviamente que sí entonces lo que tenemos que hacer es ir paso por paso vamos a factorizar el coseno de 2X en ese caso vamos a factorizar factorizando le quedaría 1 más coseno de 2X más coseno al cuadrado de 2X ¿no? listo entonces te quedaría de esa forma ahora lo que podría hacer en este caso sería decir por ejemplo el coseno de 2X que está acá que es igual es igual a o bueno la suma de estos dos es igual a 2 coseno al cuadrado de X ¿no? y acá se lo puedo aplicar por lo tanto puedo decir que esta forma que está acá lo puedo reemplazar ahora ¿sí? como se va a ser igual a coseno al cuadrado de X por 2 coseno al cuadrado de X más coseno al cuadrado de 2X ahora la pregunta sería ¿y cómo lo relaciono esta tangente con la tangente al cuadrado de X más la tangente al cubo de X que es igual a 1 por esa expresión? entonces ahí viene el detalle de resolver esto de acá vamos a seguir entonces a ver el C entonces ¿qué sería igual? sería igual a 2 coseno al cuadrado de X por el coseno al cuadrado de X más coseno al cuadrado de 2X bueno sería coseno al cubo de 2X en este caso claro porque va a parar de frente coseno al cuadrado de 2X por coseno de X sería coseno al cubo de 2X listo entonces para seguir mejor vamos a este no me quiero concentrar mucho en el tiempo ya nos queda poco tiempo se reconectan se reconectan para acá con ese ejercicio por favor si no el tiempo se me va profe terminando el ejercicio 7 ¿te podría explicar nuevamente la 8? ya ya no hay problema voy a pausar la la opción entonces en este caso lo podemos dejar ahí ¿está bien? vamos a dejar ahí esa parte y vamos a resolver ahora el dato que nos ha dado ¿está bien? a ver vamos a borrar esto listo a ver vamos al dato que nos ha dado y vamos a trabajar a ver en el dato yo tengo que la suma de tangente más tangente al cuadrado más tangente al cubo de X digamos que no se puede trabajar mucho ¿no? por así decir pero lo que podemos hacer sería esto podemos decir que la tangente de X más tangente al cuadrado de X más tangente al cubo puedo factorizar también ¿no? pero voy a factorizar ahora lo de acá E con L ¿está bien? voy a factorizar esos dos ¿por qué? ahorita va tarde entonces si factorizo eso de ahí ¿qué te quedaría? tangente de X por 1 que da tangente de X más al tangente al cubo le voy a factorizar también que sería tangente al cuadrado de X ¿no? tangente de X por 1 tangente de X tangente de X por tangente al cuadrado tangente al cuadrado ahora ya tengo eso ¿pero qué pasa con este tangente al cuadrado de 2X? bueno tangente al cuadrado de X lo voy a pasar a arrastrar al otro lado entonces sería 1 menos tangente al cuadrado de X ¿listo? ahora lo que voy a hacer va a ser esto este 1 menos tangente al cuadrado de X voy a pasar acá a dividir entonces te quedaría tangente de X sobre 1 menos tangente al cuadrado de X eso sería igual a esta tangente de este 1 menos tangente al cuadrado de X también voy a pasar a dividir entonces sería 1 más tangente al cuadrado de X entonces creo que esta forma acá es conocida ¿no? es un poco conocida que sería el de acá creo que acá está acá está ¿no? que es tangente de 2T ¿no? tiene la forma entonces si le multiplico por 2 ¿no? acá y le multiplico por 2 acá mejor lo pongo acá al otro lado te da la forma ¿no? que esto sería tangente de 2X esto que es igual a 2 veces 1 más tangente al cuadrado de X pero creo que esta forma ya es conocida lo que está abajo pues ¿no? esto es secante al cuadrado de X ¿y tú sabes cuál es la inversa de la secante al cuadrado? sería coseno al cuadrado o sea sería esto 2 coseno al cuadrado de X listo ¿está bien? entonces te quedaría así 2 coseno al cuadrado de X entonces en ese caso lo que podríamos darnos cuenta es que la tangente de 2X va a ser igual a 2 coseno al cuadrado de X pero si yo lo quiero llevar a una función total a ver ya habíamos hecho este ejercicio ¿no? que 1 más coseno de X es igual a 2 coseno al cuadrado de X entonces lo puedo reemplazar acá y digo tangente de 2X va a ser igual a 1 más coseno de 2X ¿no? y eso tendríamos que resolver vamos a resolver esto lo voy a borrar por espacio eso de ahí tendríamos que resolverlo y llevarlo a una función solo ¿no? listo ahora acá podríamos reemplazarlo ahí también sería el pequeño detalle ¿no? creo que no aunque sí se podría reemplazar vamos a ver vamos a modificar esto vamos a modificar mejor esto porque creo que de esta forma no va a salir ya me recordando que me equivoqué ya decía yo miren lo que tenemos que hacer acá es lo mismo ¿ya? solamente que me he equivocado en factorizar tenemos que factorizar lo de acá ¿está bien? es lo mismo no va a cambiar mucho pero voy a reemplazar ahora el coseno al cuadrado de 2X y te quedaría coseno 2 bueno 1 más coseno 2X listo entonces en ese caso lo que deberíamos hacer sería decir a ver 1 más coseno 2X lo tengo dado que está agente 2X ¿no? entonces sería C va a ser igual a coseno 2X más y reemplazando lo que hemos hallado o sea que coseno al cuadrado de 2X de 2X por el hecho por tangente 2X pero esto luego decimos profe es la identidad del cociente ¿no? sería coseno 2X más coseno al cuadrado de 2X y esto como es identidad del cociente sería seno 2X entre coseno 2X ¿no? y podemos simplificar se va se va entonces te queda que esto es C es igual a coseno 2X más y acá te queda algo donde acá es coseno 2X sería así coseno 2X por el seno 2X listo entonces quedaría de esa manera y podríamos decir otra cosa más a ver el coseno 2X lo puedo factorizar y te quedaría coseno 2X por 1 más seno de 2X ¿no? así quedaría esta expresión ahora el detalle sería el coseno de 2X y el seno de 2X en la forma para poder resolver entonces acá tendríamos que resolver todavía ¿no? entonces la tangente acá sería seno 2X entre coseno 2X ¿está bien? por identidad del cociente esto sería 1 más coseno 2X y acá podemos pasar a multiplicar ¿no? creo que sí estaría demasiado sí estaría un ratito dos también está bien ya entonces pasamos a multiplicar el seno 2X y el coseno multiplicaría sería coseno 2X más coseno al cuadrado de 2X ¿no? quedaría así listo en este caso queda en la misma forma así estaría el detalle sería cuánto vale X ah un ratito chicos ¿no? acá será complicado bueno cuidado bueno chicos vamos a hacer el ejercicio 7 a ver tal como lo había planteado en clase no va a salir ¿está bien? me había confundido ahí un poco la explicación pero ahorita voy a hacerlo como deberíamos resolver ese ejercicio miren lo que primero tenemos que hacer en este ejercicio sería a ver vamos a recordar lo que son diferencia de cubos y suma de cubos pero en este caso vamos a enfocarnos en la suma de cubos la suma de cubos ¿a qué es igual? a más b por a al cuadrado menos ab más b al cuadrado todos conocen eso de ahí ahora el problema sería brofio pero ya ¿y esto cómo lo podría hacer? ¿cómo lo podría aplicar? esa es la pregunta que mucho sería entonces lo que tenemos que aplicar en este caso sería de esta manera a ver yo tengo tangente de x tangente al cuadrado de x más tangente al cubo de x entonces lo que yo voy a hacer para comenzar a trabajar de esta manera porque yo quiero buscar una cúbica va a ser que a la expresión que tengo acá a esta expresión de acá ¿no? que está a la izquierda le voy a sumar más uno ¿está bien? y si sumo más uno a un lado tengo que sumar más uno al otro lado y lo voy a poner de una manera de que se entienda ¿está bien? más uno y más uno ¿para qué? para que esta expresión de acá sea una diferencia de cubos porque uno que es igual a uno al cubo entonces ¿cómo quedaría esto? ¿no? entonces según la fórmula ¿no? ya que uno es uno al cubo entonces b vale uno reemplazando sería a que sería tangente de x ¿no? más uno por tangente al cuadrado de x menos tangente de x por uno que sería tangente de x más uno al cuadrado que sería uno esto que es igual a uno más uno que es dos ahora lo siguiente que vamos a hacer es factorizar acá tangente de x ¿no? porque ya le di la forma mira y tú cuando factorizas tangente de x te queda así uno más tangente de x ¿no? y si creo que ya te diste en cuenta entonces lo voy a bajar igualito después de estar copiando todo esto todo esto va a bajar igualito ¿está bien? lo bajamos igualito y lo pongo acá y lo último que voy a hacer va a ser factorizar la parte de acá esto es lo que he hecho la vez pasada eso está mal voy a factorizar tangente de x más uno lo factorizo ¿está bien? factorizo de estas dos expresiones entonces ¿cuánto te quedaría acá? tangente de x ¿cuánto te quedaría acá? te quedaría tangente al cuadrado de x menos tangente de x más uno ¿no? factorizas de acá el tangente de x más uno ¿qué te queda? tangente de x factorizas de acá el tangente de x más uno ¿qué te queda? esto de acá y esto que es igual a dos ¿está bien? y ahora acá tangente de x no es tangente de x cero entonces ¿qué te queda? tangente al cuadrado de x más uno ¿no? O sea, te queda tangente de x más 1 por tangente al cuadrado de x más 1, la que es igual a 2. ¿Listo? Pero, ¿cuál es el detalle? ¿Por qué hemos hecho todo esto? Porque tangente al cuadrado de x más 1 es conocido, pues, es secante al cuadrado de x. Entonces, yo puedo decir que tangente de x más 1 por secante al cuadrado de x, porque ya estoy reemplazando, ya que es una propiedad, ¿no? Porque esta es una propiedad pitagórica, es igual a 2. Y este secante, si lo pasa al otro lado, pasa dividiendo. Sería tangente de x más 1 es igual, bueno, por, es igual a 2 entre secante al cuadrado de x, que sería 2 coseno al cuadrado de x, ¿no? O sea, sería 2 secante al cuadrado de x, ¿sí? Pero, ¿cuál es la inversa de la secante? O sea, el coseno, por lo que sería tangente de x más 1, ¿a qué es igual? La inversa de la secante es el coseno, o sea, sería 2 coseno al cuadrado de x. ¿Ya? Y luego, ese 1 que está ahí lo voy a pasar a restar. O sea, sería 2 coseno al cuadrado de x menos 1. Pero esta propiedad ustedes la conocen. ¿A qué es igual? Es igual a, no sé si está acá, bueno, ya igual está en la fórmula. Esto es coseno del doble, o sea, tangente de x es igual, tangente de x es igual a coseno de 2x. ¿Y eso qué significa? Que si tangente de x es igual a coseno de 2x, coseno de 2x más coseno al cuadrado de 2x más coseno al cubo de 2x es igual. Es como decir, como es igual, ya demostramos que son iguales. O sea, ¿esto cuánto vale? Tangente de x más tangente al cuadrado de x más tangente al cubo de 2x. De x, ¿no? Porque son iguales, ¿no? Estoy reemplazando. Coseno de x es tangente. Entonces, tangente al cuadrado de tangente al cubo. ¿Y esto qué es igual? Es igual a 1. ¿Cuánto sale la clave? La. ¿Se dan cuenta? Entonces, básicamente era demostrar que la tangente es igual a coseno de 2x. Nada más. ¿No? Y para eso, ¿qué teníamos que hacer? Factorizar, ¿no? Es importante saber factorizar en estos casos para poder hacer las demostraciones. ¿Está bien? Listo. Muy bien, chicos, sería todo por hoy. Espero que hayan entendido la explicación. En todo caso, voy a marcar a las preguntas. Bueno, chicos, sería todo. Cuídense bastante. Chau, chau.